¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tratamos de asistir a la menor, tratar de avisar mi compañero por radio para armar un cordón sanitario, para avisar que estábamos yendo con una emergencia de la menor y en el camino tratándole de hacerle RCP, que es reanimando a la nena, ¿no? ¡Se despide! ¡Se despide! ¡Se despide! ¡Se despidando! ¡Se despide! Soy padre, tengo una nena de 11 años, Camila, Agustina de 6 años y viendo el video y viendo la situación esta, me llenó de corazón, ¿qué quiere que le dé? No tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo a mi ahijada. Creo que trabajamos más que nada del lado de la empatía, de estar del otro lado. Creo que se trabajó con el corazón más allá del profesionalismo.